¿Qué tal chicos? Hoy practicaremos la escritura de los números del 1 al 10. Lo realizaremos cantando una canción. Así que vamos a... ¡Escribiros números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribiros números! Una línea y ya está, una línea y ya está, una línea y ya está. Soy número 1. ¡No! Una curva y a la derecha, una curva y a la derecha, una curva y a la derecha. Soy número 2. ¡Dos! Una curva y otra más, una curva y otra más, una curva y otra más. Soy número 3. ¡Tres! Baja, dobla y una línea, baja, dobla y una línea, baja, dobla y una línea. Soy número 4. ¡Fuello y panza con sombrero! Cuello y panza con sombrero, cuello y panza con sombrero Soy número cinco Abajo, curva y redondea, abajo, curva y redondea Abajo, curva y redondea Soy número seis A la derecha y hacia abajo, a la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo Soy número siete Una S y al revés, una S y al revés, una S y al revés Soy número ocho Una pelota y hacia abajo, una pelota y hacia abajo, una pelota y hacia abajo Soy número nueve Una línea y la pelota, una línea y la pelota, una línea y la pelota Soy número diez ¡Sí! ¡Sí! ¡Del uno a diez! ¡Listo!